Naufragio del crucero MS World Discoverer Un crucero originalmente diseñado y construido por Chicha Unterbeser, Alemania en 1974. Originalmente llamado Bewa Discoverer, el barco se completó en Brümmerhaven, Alemania. Saludos y bienvenidos a nuestro video sobre el naufragio del crucero MS World Discoverer. Escondido en una bahía remota de las Islas Salomón, el naufragio varado del crucero liberiano MS World Discoverer, construido en Alemania, se oxida lentamente. Construido en 1974, sirvió fielmente a varios propietarios durante más de 25 años. 30 de abril de 2000 a las 4 p, una gran roca o arrecife inexplorado en el paso de los flevótomos, Isla Salomón. El capitán envió una señal de socorro y fue recibida por la capital de las Islas Salomón, Oniara. Se envió un ferry de pasajeros al barco donde estaban todos los pasajeros transportado a un lugar seguro. Viajamos en el tiempo y por el mundo con la función Street View de Google Mapsers. El capitán pidió ayuda por radio y, en poco tiempo, todos los pasajeros fueron sacados del MS World Discoverer por transbordadores locales. Luego, el capitán llevó el barco a Roderick Bay después de que el barco comenzó a inclinarse 20 grados y lo puso a tierra para evitar que se hundiera. Después de la inspección submarina del barco, el World Discoverer fue declarado pérdida constructiva. El barco ha permanecido en Roderick Bay desde entonces. No hay informes de derrames de petróleo o petróleo u otros contaminantes como resultado del impacto. El capitán Oliver Cruz logró llevar el barco hasta la cercana bahía de Roderick, donde comenzó a escorarse hasta instalarse en su lugar de descanso final, donde todavía se sienta hoy. El World Discoverer todavía se encuentra en Roderick Bay en la isla Anguela con una lista de 46 grados. Las compañías de salvamento más cercanas para tratar de salvar la estación de barcos fuera de Australia encontraron el barco saqueado por los lugareños y otras facciones. Las Islas Salomón estaban en guerra civil y fueron abordadas con equipo tomado del barco. Como resultado, se quedó sentada y oxidada, ahora un destino turístico y de fotografía. Estas son las curiosidades del mundo captadas por Google Mapsers. Gracias por ver nuestro video sobre el naufragio del crucero MS World Discoverer. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al crearlo. Si desean ver más contenido interesante sobre viajes y cultura y curiosidades, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.